Música Se presentó este viernes 27 de noviembre en la ciudad de Cali los avances de un proyecto muy importante para la región que es un proyecto en el que viene trabajando de tiempo atrás el profesor Oscar Román Tudela Rangel es la conversión de vehículos que se moviliza mediante el uso de la gasolina en vehículos que se movilizan a través o con el uso de energía eléctrica en ese proyecto estaban participando de manera decidida el SENA y la Universidad del Valle profesor Oscar Tudela, coméntenos acerca de este proyecto Muy bien, se trata de convertir un carro convencional, o sea gasolina técnicamente dice de combustión interna, eléctrico con el uso de baterías y este proyecto ya lleva casi 10 años pero por la contribución importantísima del SENA y de la Universidad del Valle ya se va a llevar a cabo tengo a mi derecha el director del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial quien dirige por el SENA esta conversión que actualmente se da en un carro Kia Soul o Soul de 1600 centímetros cúbicos quiero presentar al profesor Walter Rentería director como le dije del Centro de Desarrollo Industrial y Tecnológico del SENA quien por parte del SENA está dirigiendo esta conversión Pero antes del profesor Walter Rentería, coméntenos la historia de este proyecto Este proyecto comenzó hace más o menos unos 10 años con un carro Corsa de 1300 centímetros cúbicos que se hizo todo el análisis para convertirlo en eléctrico y se sustentaban los cálculos en tesis de grado de muy jóvenes que estudiaban ingeniería eléctrica y también ingeniería mecánica entonces se hicieron los cálculos se construyó una metodología de conversión la cual es la base para esta etapa, esta segunda etapa con esa metodología convertir definitivamente ahora sí de verdad el famoso Kia Soul de 1600 centímetros cúbicos ¿Y cuándo tendrá Cali ya en circulación este tipo de vehículos? Yo creo que en 15 días ya está el vehículo terminado ya por medio de este noticiero podrán ver los resultados y el carro ya andando, llamémosle así Bueno, vamos a hablar, gracias profesor vamos a hablar con el profesor Walter Rentería acerca también de este proyecto ¿Cómo ha sido la vinculación del SENA, de la Universidad del Valle en la materialización de este proyecto, profesor? Bueno, muy buenos días es muy importante su pregunta en términos de que la integración de la academia, el SENA y el sector productivo podemos lograr resultados exitosos para proveer de soluciones alternativas a la movilidad eléctrica esto tiene varios componentes y el primero tiene que ver con digamos cuidar el medio ambiente no es desconocido para todos que el cambio climático nos afecta a todos y sobre todo las afecciones respiratorias que en las grandes ciudades del mundo van en aumento por el uso de vehículos que tienen combustibles fósiles nosotros a través de la convocatoria que nos hace el profesor Román Tudela entonces aceptamos el reto y hoy podemos decir con toda tranquilidad que tenemos la metodología para la conversión de vehículos de combustión interna en vehículos de tracción totalmente eléctrica en el vehículo Sol ayer realizamos la primera prueba de ruta está funcionando perfectamente debemos cumplir con alguna normatividad que nos exige cumplir con algunos valores de acuerdo a la norma y próximamente estará circulando por la ciudad de Cali es decir, este sería un aporte de Cali del Valle del Cauca para todo el país aunque en otras regiones del país también ya hay iniciativas en este sentido pues es importante decirle a la ciudadanía cómo se va a poner en funcionamiento esto cuáles van a ser los mecanismos empresariales por ejemplo que se emplearán para masificar esta iniciativa cuándo tendremos rodando este tipo de carros en la ciudad en Cali ya rodan algunos tipos de vehículos convertidos lo que pasa es que entre la academia, el SENA y un empresario y una empresa denominada Convercar hemos generado la metodología que es muy importante este tema porque no se trata simplemente de cambiar piezas aquí se trata de aplicar toda la ingeniería conservando las características originales de diseño del vehículo para poder ofrecerle seguridad a los habitantes de la ciudad de Cali tanto en lo ambiental tanto en el comportamiento del vehículo también se genera una alternativa de que la población pueda acceder a este tipo de vehículos ya que los costos iniciales de un vehículo nuevo eléctrico son muy altos lo otro muy importante es que se genera posibilidades de emprendimiento nueva cadena productiva en el sector vehicular y nuevas oportunidades de negocio Bueno, muy importante entonces esta iniciativa que próximamente va a estar materializada en las calles de nuestra ciudad muchas gracias profesor por la información y continuaremos siguiéndole la pista a este proyecto que involucra a la academia y a la empresa en nuestra región ¡Coño, pues! Música 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 Gracias por ver el video.